¿De izquierda? Senadores, al orden por favor. Sí, senador Torres, ¿a qué punto moción se refiere? No está en orden, senador, era cuando la senadora estaba brindando su discurso. Sí, senador Miquel, ¿a qué punto moción se refiere? Ya no está en orden, senador. Ya no está en orden, senador, y mucho menos cuando se atrevió a violentar el discurso de nuestra compañera senadora. Los recuerdo, senador, senador. No, senador. Senador, senador, creo que esta mesa… Senador Romel, orden por favor en el pleno. Senadores, orden. Le recuerdo al senador Miquel, al senador Romel y a todos los senadores presentes, incluyendo a mis compañeros en mesa directiva, que no pueden venir a violentar los discursos de otras personas y mucho menos de otros legisladores. Senador, usted no me puede venir a exigir una moción que primeramente no esté en orden y que en segunda usted no tiene respeto por la oposición. He estado a favor de todas sus iniciativas, yo como senadora, yo como senadora, presidenta, senador Miquel, permítame terminar. Yo como senadora he estado en contra de lo que mi grupo parlamentario ha propuesto y he estado a favor de lo que ustedes proponen, porque una cosa es que yo pertenezco a un grupo parlamentario y otra, permítame, y otra que no tenga sentido común. Y le pido el mismo sentido común y el mismo respeto para este pleno y para esta mesa directiva. ¿Algún senador? Se la voy a conceder porque es mi función como presidenta. Muchísimas gracias. Lo que estamos haciendo como grupo parlamentario, y a nombre de la coordinadora también, un apoyo de mi grupo parlamentario, estamos exigiendo que se acabe la corrupción en este país. En ningún momento estamos violentando los derechos de los señores senadores. ¿Cuántas veces la derecha permitió casos en Brasil, perdón, en Perú? Establezca su moción de alusiones personales, senador. En todas las medidas que lo permitió, presidenta, senadora. Senador. Así como piden respeto, pido que se termine. No, el respeto siempre lo ha tenido de esta honorable mesa. Y si no, con mucho gusto puede acercarse y con toda confianza me lo puede expresar. Yo lo único que quiero es que usted establezca su moción de alusiones personales. No se permite que nosotros como senadores tengamos una libre expresión. ¿Es cuánto? Pues yo creo que está equivocado, senador. Pero bueno, aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, puede levantar la mano. Senador Rómez, audio en el escaño número cuatro, por favor. Sí, muchas gracias, senadora presidenta. Mire, aquí tenemos un problema. Los de izquierda prácticamente se hacen de la vista gorda o no sé. Quieren ver nada más los problemas que ven en otros partidos y vienen a copiar los mismos problemas aquí a este Senado. Porque está bien padre castigar la corrupción, está bien padre hacer mecanismos para acabar con la corrupción. Pero pues como desde las bases no tenemos como que esa sanidad. Estamos predicando con otro tipo de vara. Ellos tienen la paja en el ojo y ya quieren estar aquí veniendo a poner que son los santos, que nos van a reivindicar. Entonces, creo que es importante que los mecanismos sean autónomos los que se estén manejando para que pueda trabajarse. Porque si tenemos mecanismos amañados o tenemos a alguien que esté de parte del grupo que esté en el poder, entonces no vamos a tener algún combate de la corrupción, sino más bien les vamos a estar solapando la corrupción. En cuanto a los tiempos, creo que un tiempo para realizar una investigación no solamente puede ser en seis meses, porque realmente es un proceso complejo y no podemos criminalizar a la persona. Recordemos que las personas son inocentes hasta que se... Senador, concluya, por favor. Con eso concluyo. Muchas gracias. Sí, senador Carlos, ¿a qué punto moción de orden se refiere? ¿Por cuál no quieren entrar a hablar? Porque lo de la ratificación aparece en el pasado en traba, entonces, ¿por cuestionamiento al ordenador? Está en orden, ahora sí está en orden, senador, por eso si se le está tomando en cuenta, puede establecerse a breve. A nosotros nos aluden la cuestión de la corrupción implementada en este año de gobierno, siendo que durante los 70 años del ejercicio del poder implementado por los partidos anteriores a este, fue que se empezó a implementar justamente la corrupción. La corrupción es un camino implementado por el gobierno pasado a la impunidad directamente. Senador, permítame, sea breve y sea conciso. Senador Torres, por favor. Realice la pregunta concreta, senador Torres, por favor. Senador Torres, realice la pregunta concreta. ¿Establezco un preámbulo porque no, me parece que no se leyó la iniciativa por todos los argumentos que está dando, la cuestión que maneja de los seis meses, simplemente si pueden ratificar toda la información porque no es lo que viene en nuestra iniciativa? No está en orden, senador, usted pidió a la mesa directiva una moción por cuestionamiento al orador y el cuestionamiento no lo realizó. ¿A aquel senador o senadora que…? Sí, senadora, ¿cuál es su punto o moción? Me gustaría hacerle una cuestión al orador. ¿Cuestionamiento al orador, senadora? Un momento, por favor. ¿Usted acepta el cuestionamiento? ¿Puede establecer, senadora? Se le pide audio en el escaño 18, por favor. Y en el escaño 4. El senador hace un momento comentó que en la izquierda hay nepotismo y corrupción. En este año que lleva en la administración el gobierno, me gustaría preguntarle y que me fundamente, ¿usted cuál considera que es el nepotismo que hay en el partido de izquierda y cuál es la corrupción que argumenta? ¿Puede responder, senador? Audio en el escaño 4, por favor. Bueno, aquí vemos que hemos tenido casos que se han publicado en la prensa de fuentes directas, también como en la jornada. Se ha publicado, por ejemplo, que ciertos actores políticos en la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es donde se está viendo el nepotismo. Esta madre, hija y hermana en una sola secretaría y creo que eso tiene que ver también con el conflicto de interés. Esa es la parte del nepotismo. Donde la… Ya breve, senador, por favor. Esa es la parte de la parte que venía de la 4T, que venía con el nepotismo, porque cambiaron de régimen y ahora en puntos claves, en secretarías claves, es donde se llegan a poner compadrasgos y nepotismo en puestos importantes. Y eso genera un claro conflicto de interés. Sí, permítame, senador Rommel. Sí, senador Torres, ¿a qué punto o moción se refiere? Mi moción es el tema de datos determinados por su siguiente discutir el tema, haciendo un breve preámbulo con el simple hecho de que no se leyó su iniciativa y solo se están hablando con las situaciones más. Ok. Lamentablemente no está en orden, senador, ya que le está contestando un cuestionamiento al orador. Tal vez cuando el senador Rommel termine de exponer su respuesta hacia la senadora, estaría en orden su moción. Le agradezco su participación. ¿Puede continuar, senador Rommel? Sí, bueno, y esta información se ha publicado y ha sido comprobable. De hecho, esto es una publicación… Un momento, senador Rommel. Senador Guerrero, ¿a qué punto o moción se refiere? Le pido de favor que guarde con postura en el debate parlamentario para no confundir a la mesa directiva. ¿Puede continuar, senador Rommel? Sí, les indicaba que en esta parte salió publicado en Diario Contrapeso y es donde se tiene el árbol de cómo se viene ligado las personas cercanas a lo que es el presidente, cómo se están ubicando en puntos claves de las secretarías y que están manejando, como usted diga, señor presidente, nuestra nación. Y eso no debe de ser. Debe de haber un contrapeso efectivo que evite la corrupción y, sobre todo, que sea por el bien de los intereses de la nación. Sí, permítame, senador Rommel. Sí, senadora, ¿a qué punto o moción se refiere? Senador Valbuena. ¿Puede estar en el foro para saber de dónde fue la fuente que sacó para el árbol que acaba de mencionar el senador? No está en orden, porque está respondiendo un cuestionamiento al orador. ¿Cómo está respondiendo el foro para saber de dónde fue la fuente que sacó para el árbol? No está en orden, senador. Le está contestando a la senadora. En ese caso, la senadora puede hacer esa moción. Sí, senador Juan, ¿a qué punto o moción se refiere? Señor Tema, por favor, estamos hablando de una ley, no de los amigos del presidente. Sí, sí está en orden, senador. Sí, está en orden. En el momento de esto estamos discutiendo un tema de corrupción, y eso también es corrupción. Y nepotismo es corrupción. Concluyo. En este momento les doy la palabra a su segundo senador vicepresidente. Gracias, Mesa. Presidenta, el grupo parlamentario Alianza por el Cambio Acatlán suscribe al senador Jaime Alonso Rosa Sosnaya como parte del grupo parlamentario al tratarse de un senador sin partido. Asimismo, el que suscribe, el senador Jorge Hilario Rodríguez Ruiz, renuncia a la vicecoordinación de su grupo parlamentario. El grupo parlamentario Alianza por el Cambio Acatlán suscribe al senador Rosa Sosnaya Jaime Alonso como vicecoordinador de la bancada. Felicidades, senador. Orden, por favor, orden en el pleno. Aquel senador que quiera hacer uso de la palabra, a favor de alza el placa. Muy bien, el senador Cortés en el escaño 31, por favor. Tiene la palabra durante un minuto. Audio, por favor, en el escaño 31. Sí, buenas noches, senadores. Miren, yo tengo una pregunta, un cuestionamiento al Partido Unión Popular Acatlán. Ya han afirmado muchísimas veces que no leímos su propuesta o su reforma, ¿no? En todo caso, su reforma habla sobre un informe de gobierno de funciones cada 60 días. Yo pregunto aquí al Partido Unión Acatlán. Si hoy en día el sistema anticorrupción funciona, no al 100, pero funciona, ¿cómo un periodo de 60 días para un informe de funciones va a ser el cambio para que los funcionarios ya no hagan corrupción? Pongámonos a pensar en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. En el municipal, cada 60 días un informe de gobierno va a ser cambiar al funcionario que atiende la ventanilla para que ya no haga que el cliente, o en este caso el usuario que va por un informe a la delegación, alcaldía o municipio, no cometa actos de corrupción por cambio de mordida o cualquier acto de dinero. Aquí suscribo que cada 60 días no hace el cambio para formar parte de un sistema anticorrupción. Termino. Gracias, senador. Aquel senador que quiera hacer uso de la palabra, va a volver a alzar la mano. Espera, espera, espera. Perdón, senador, vicepresidente. Sí, senadora Vargas, ¿a qué punto moción se refiere? Pensado, disculpe usted. ¿A qué punto moción se refiere? Le pedimos que esté atenta al flujo del debate para no confundir a la mesa directiva. Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, senador Moreno, en el escaño 1, puede hacer uso de la palabra. Hasta por un minuto. Muy buenas noches. Entonces, qué curioso que la izquierda hable de corrupción cuando la más grande corrupción que ha habido hasta ahora, el caso Obrecht, se dio en Sudamérica con gobiernos de izquierda. No me digan que Lula de Silva fue de izquierda, el meramente pensador de izquierda brasileño, haya sido también culpado por su propio partido. Sí, senador, permítame, senador Moreno, senador Torres, ¿a qué se refiere? ¿En el caso de México? ¿En el caso de Obrecht? No, no, no. ¿En el caso de Obrecht en cuatro ocasiones? Está en orden, senador. Senador Moreno, se le pide, por favor, que se apegue al tema y que sea conciso. Me apego, solamente sea un preámbulo para demostrar que la izquierda falla en Latinoamérica. Más que nada también para mencionar que aquí en México muchas veces el sistema anticorrupción solamente sirve para lo que está en paz. Un momento, por favor, senador. Sí, senador Hilario, ¿cuál es su cuestionamiento? ¿Cuál es su moción? Moción para dar por suficientemente… No está en orden porque está interrumpiendo al orador, por favor. Senador Moreno en el escaño 1 puede volver a continuar, bueno, puede continuar con su discurso. Muchísimas gracias. Si les incomoda, pues hay que aguantarnos, ¿no? La pluralidad siempre es de todos. Ahora, el Sistema Nacional Anticorrupción, híjoles, qué difícil es. ¿Por qué no le damos de una vez la autonomía? Mejor de una vez. No hay que hacernos que la vista gorda, no hay que hacer dedazo. ¿Qué pasó con administraciones pasadas? El fiscal carnal, el amiguito que no hizo nada. Ahorita, ¿cuál es en esta transformación? ¿Quién es nuestro actual procurador para ver todo esto de anticorrupción? Perdónenme, no ha salido a la luz ni siquiera para decir, la corrupción está así en México, un plan, algo. Y lo que están haciendo actualmente en la ley, discúlpenme, no se nota nada nuevo. Perdónenme. Si verdaderamente me traen solamente un análisis que ya todo el mundo conocemos. Senador, por favor, concluya. Muchísimas gracias. Es cuanto, mesa directiva. Gracias, senador Moreno. ¿A qué, sí, senador Torres? Moción para establecer, por completo, establecido el tema. Muy bien, aquel senador que secunde la moción. Muy bien, ahora continuaremos con la votación, una votación económica. Aquellos senadores que estén a favor de que se dé por suficientemente discutiva la iniciativa, a favor de alzar la mano. Gracias. Aquellos que estén en contra. Abstenciones. Abstenciones. Una. Dos. 34 a favor. Cuatro en contra. Con 34 votos a favor, cuatro en contra y dos. Los abstenciones se da por suficientemente discutida. A continuación procederemos a una votación nominal para aprobar o desechar en lo general la iniciativa de ley suscrita por el partido de izquierda. Le vamos a dar, le doy la palabra al primer secretario. Se les recuerda, senadores, que al momento de escuchar su nombre, favor de ponerse de pie y decir el sentido de su voto. Senador Salazar, ¿puede tomar asiento? Gracias. Tiene usted la palabra, señor secretario. Senador Enrique Correa. Senador Leonardo Ramírez. Senador Víctor Rodríguez. En contra. Senadora Andrea Andrade. No tienen cambios reales. En contra. Senadora Michelle Mata. No se puede combatir a la corrupción con una institución que penta del Estado. Tiene que ser autónomo. Por supuesto que están en contra. Senador Kevin. Absolutamente en contra. Senador Ian Ferrer. En contra. Senador José Moreno. Por una izquierda latinoamericana fallida totalmente, en contra. Senadora Gabriela Pensado. En contra. Senadora Carla Jiménez. Porque esto solo es un disfraz a la corrupción. En contra. Senador Eduardo Flores. La corrupción es el cáncer de este país. Transformar por lo que 70 años han destruido a aquellos, no es bueno para esta nación. Así que yo estoy a favor de esta reforma. Senadora Cecilia García. Senadora Jessica Corral. Se les va a caer corrupción de cuello blanco. Se les va a caer corrupción de cuello blanco. Senadora Fernanda Quintero. Usted es justamente a favor. Menos corrupción en la corrupción de la reformación. Senador Emanuel. Senadora Montserrat Duarga. Ausente. Senadora María Inés Martínez. Senador Freddy Cruz. La corrupción es un tema independiente de derecha o de izquierda. Senador Héctor Guerrero. Senador Héctor Guerrero. Senador Fernando Martínez. Me encojan. Senadora Jessica Colín. Atención. Senadora Janet García. Totalmente a favor. Luis Gilón. Senadora Alison Ávila. Venga. Ya que es mi vida. Senadora... Atención. A favor. Senadora Alicia Ramírez. Si bien la corrupción es un tema independiente de los propios de derecha o de izquierda, la derecha ha demostrado un hecho que es mucho más injusta que la izquierda. ¿Cuál es el sentido de su voto, senadora? Gracias. Senadora Claudia Bernardino. A favor. Senadora Laura Acasio. Por mecanismo muchísimo más en los que realmente combatan la corrupción en nuestro país en contra. Senador Armando Estrada. Senador Hilario Rodríguez. Senador Hilario Rodríguez. Senador Hilario Rodríguez. Senador Espinosa de los Monteros. Senador Hilario Rodríguez. Por una verdadera izquierda, totalmente en contra. Senadora Ingrid Martínez. Porque me considero una persona con un sentido común, crítico y de verdadera izquierda, y lo demostré en las iniciativas pasadas, completamente en contra. Senadora María Fernanda Granados. Senadora Carles Estrada. Senadora Carles Estrada. Senadora Alejandro Cortés. Senadora Roberta López. Senador Cristófer Sánchez. Senador Pablo Salazar. Lo único que demuestra en otras facciones es que solamente obstaculiza el cambio, solo demuestra la vulnerabilidad de los ojos de México. La pluralidad no es obstáculo para la democracia. A favor, totalmente a favor. Senador Juan Santoya. Senador, dame una rápida reflexión. Pónganse a pensar por qué todos los partidos tienen cola de beneficio. ¿Qué es eso, señora? A la defensa de los compañeros, aquí yo sí estoy abierto al diálogo, y tan lo he escuchado lo que han dicho los de todas las tendencias políticas, yo estoy en abstención. Senador Rodrigo Rebolledo. Gracias. 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 Porque necesitamos senadores y en sí seres humanos mexicanos con verdaderas convicciones políticas y con una verdadera tendencia, estoy completamente en contra. Porque esto no es una reforma de izquierda, es una reforma improvisada y al Senado no se viene a improvisar. Senador Miquel, la arañada. La arañada. La arañada. La arañada. La arañada. Lamento mucho que a la derecha le duele a la corrupción. Y después de cambio, que se caiga en sus privilegios. Y voto a favor de su iniciativa. Senador Alonso Rosas. Alguien que está a favor del aborto y a favor de Bolsonaro, es incongruente tal compañero. Como los que ustedes están haciendo con las iniciativas. En contra. Senador Alberto Almanza, a favor. Cedo la palabra a la senadora presidenta. En un momento se realizará el conteo de la votación nominal. Le cedo la palabra a su segundo senador vicepresidente, Rodrigo Rebolledo de Aro. Gracias, presidenta. Me congratula el resultado de la votación nominal de esta iniciativa. Se les recuerda, diputados, senadores, que al ser una reforma constitucional se necesitan dos terceras partes. Y bueno, por lo tanto, tenemos 16 votos a favor, 4 abstenciones y orgullosamente 21 votos en contra. La iniciativa claramente no pasa. Felicidades, senadores. No pasó, no pasó, no pasó, no pasó, no pasó. Senadores, senadores, a la orden, por favor. Senadores, a la orden, por favor. En este momento le cedo la palabra a su senador vicepresidente, Rodrigo Rebolledo de Aro. Muchas gracias. Al orden, senadores. Senador Moreno, al orden, por favor. Respete. Cumpliendo con el último punto de esta agenda, me gustaría que todos nos pusiéramos de pie en nuestros lugares para dar una formal clausura a este evento. Siendo las 8 con 28 minutos de la noche del día de hoy, 12 de agosto del 2019, Día Internacional de la Juventud, les doy las gracias a todos los presentes, a todos nuestros compañeros que fungieron como senadores el día de hoy, a la mesa directiva, al comité organizador, a las autoridades de la FESA Catlán, así como también a las autoridades y al cuerpo técnico del Senado de la República, específicamente de la sala de la Comisión Permanente. Les doy las gracias a todos por venir, por darse cita. Y bueno, pido un aplauso y después un Goya. México, Pumas, Universidad, Goya. Goya, Canchu, Canchu, Nara, Canchu, Canchu, Nara. Goya, Universidad, 1, 2, 3, Acatán. Con el objetivo de fortalecer los valores democráticos y acercarlos al trabajo que realiza.